¡Suscríbete! El primero Nos mataron, bueno No hay pedo, no hay pedo Matamos uno, nos matan Ok, no, no Ya tomaron Verga, nos matan Uf, un pinche cuetazo Y pues, este Más que nada les quería traer este video Y explicarles Ay, güey No explicarles, güey Contarles de por qué no este Ahora sí que he subido video Esta semanita Uy, que me salgo Este Y es más que nada porque En mi casa La han estado remodelando Y pues, escuchan martillazos Y bla 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 Todo el puto día Y pues así no, no, este No se puede grabar Estar de fondo escuchando unos Martillazos Y no No, no se puede Y pues, ya que ahorita ya acabaron Eh, pues dije ¿Por qué no vamos a grabar un video? Uy, no mames Nos mataron Grabar un video y pues Eh, subirla al canal, ¿no? Para no tenerla tan inactivo Y no la vi, güey Qué pedo Y sí, eso es más que nada Eso es lo que pasó Porque dije en el video de los 100 suscriptores Que iba a subir videos más seguidos Pero, uff ¿Qué pasó? Que hubo complicaciones Y pues ya no pude Uy, no mames, güey Que pura mamada Matese, güey Ay, no mames Llegaron dos Verga de pollo Huevo a huevo Sí, sí, a huevo Aquí hay uno No, este no es Este es Verga, un UAB Este es compañero, güey Qué pendejo Me vi ahí Esta madre Me estoy confundiendo Un chingo ahorita, güey Vámonos Vámonos Ah, uff No mames No nos vio ese güey Qué pendejo, ¿no? Ay, cabrón A ver Uy, lo mataron Ah, era acompañarse, güey El Prophet Verga, ya nos mataron Chinga de madre Ahorita nos recuperamos No hay pedo, no hay pedo No mames, güey Ese güey ya se hizo sus rachitas ahí, cabrón Ahí va un pinche enemigo Sí te vi, sí te vi Sí te vi, carajo Nos metemos por aquí Nos están Nos están matando Un chingo No hay pedo No hay pedo Tampoco soy pro aquí Como siempre lo digo Así que Ya ni pecs Luego ahorita Estoy aprovechando De que Hay doble XP Oh, vaya Que está chido Este pedo Uh, no mames ¿Por qué nos descuidamos Por atrás? No hay pedo A ver ¿Ya mero ganamos? Creo es a los 100 ¿100? No, güey Ese es dominio Qué pendejo Atrás de ti Ay, guau Huevo Le hicimos Paro Ay, güey Ese güey ya no lo vimos Nos tapiñemos aquí ¿No la matamos? Perfecto Perfecto No mames A ver ¿Dónde está? Uy, cabrón Uh Adiós, adiós Pum Verga, güey No mames Ah, ya tenemos esto, güey Vamos a pedir un paquete de ayuda No hay a que estamos aquí Lo matamos Buena Quería llegar con su máquina de guerra Aquí chingando la madre En nuestro respawn Qué hijo de puta Qué hijo de puta Pero no le salió Otro UAB De respuesta UAB Redestruido Tachale Ya lo destruyeron Ay, peda Hay otro Qué mamones, güey Qué mamones, eh Ay, güey No vi ese cabrón Ah, es que Yo pensé que estaba Esquineado Qué verga Dije No mames Ese güey Ese güey le Le di Inembre, güey Atención Se aproxima Un UAB hostil Este güey Vamos a chingarle Su UAB, ¿no? Ellos chingaron Mi UAB Vamos a chingarle El suyo Ah, qué verga Qué verga No, güey Quiero destruir Un puto UAB ¿Dónde está, güey? Ahí está UAB destruido Ya vi por qué Van perdiendo Culeros Culeros Porque no están En su punto caliente Güey El punto caliente Fue capturado Punto caliente Disputado Güey, nadie Chale El punto caliente Fue capturado Punto caliente Identificado No lo matamos, güey Qué verga A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, ya te vi Ya te vi Ay, no los ganaron Qué verga Uf, te matamos A DIOS Espero matar Verga, güey Verga de pollo Segundo lo matamos Chingue su madre Vamos en segundo, güey Vamos ganando Eso es bueno Eso es bueno Te cargo la chingada, ¿no? A ti ya no Eh, aquí estamos Luego, luego Vamos a tapiñarnos Aquí, ¿no? Pinche camper De mierda Titiri Campeando Haces compañero Es que hay que cuidarse, güey Luego me descuido Y son enemigos Y vale Verga Ay, cabrón Por atrás Verga de pollo Están unos güeyes por aquí Verga Vamos, vamos, vamos Ya nos estamos matando Que verga Que verga Que verga ¿No? ¿Sí? ¿No? Aquí, mira Era del enemigo O de El enemigo Capuró El huevo Y es nuestro Ay, cabrón Ay, cabrón No mames Voy a tratar de ponerle Su guardián ahí A ver, a ver Si no sale, güey ¿Qué pedo, güey? Le di, ¿no? Esta madre Vamos a ganar Y ya ni voy a poner mi ¿Qué es aquí? No mames Ya están esquineando Como nosotros, güey Pinches copiones No, está bien Está bien Ya Ya que, ¿no? ¡La huevo! ¡Lo pusimos! A ver si mata, ¿no? Aquí nos tapiñamos Bien chido Nos matamos Buena, buena No hay pedo No hay pedo Se llevaron ¿Qué onda un culo? ¡Qué culero, güey! Ya destruyeron mi guardián Qué culeros Hombre, güey Mira una M8 Ahí vi uno, güey Ahí vi uno Mira, ya ves ¡Lo vi! Y lo maté A huevo, papus Ahí sí me ciego yo No mames, cabrón No mames, güey Su emblema de Pornhub Qué verga, pinche, güey Está chido, está chido, carna Ay, güey ¿Por qué le dijimos? Ay, Dios, Dios A veces me pregunto ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Soy tan idiota, güey Nos van a matar Aquí va uno, aquí va uno Te matamos, güey Venganza Oh, venganza No, güey ¿Por qué recargo? De chingada madre Vamos a destruirse, güey Es de respuesta Aquí, encima de nosotros Bueno, ahí se va Bueno, lo destruimos Adiós No mames, güey Chocó contra ese, güey Está madre ¿Verdad? Verga No, güey Ganamos Iba en segundo Y quedé en tercero ¡Hombre! ¡Qué mamón! Pero bueno Algo es algo, ¿no? Y más que a mí no se me da esto De los De los puntos calientes Dominios Y eso, güey Pero pues me fue bien Me fue bien en esta partida A huevo ahí estoy yo Ay, quiero ese casco Sí, es cierto Y es por lo que puse La imperactividad Quiero desbloquear ese casco A ver, ¿cuántas me faltan? De una vez vamos a checarlo En este gameplay Y pues A ver, a ver Ya, ¿cuántos? ¿Cuántos maté? 31 Morí 34 Tiempo de Estar en el punto caliente Estuve más yo, güey Pinche campero Pero bueno, ya Este, medio punto Es medio punto Es eso, güey Es lo bueno A ver cuánto Cuánta experiencia Nos va a dar Y cuántos criptos A ver Carga, por favor A ver, ya cargó A ver Nivel 33 Nivel 34 Ok Llegué al nivel 34 Ya soy prestigio 3 Prestigio 3 Ya Miren, miren, miren Compruebenlo Prestigio Ah, no mames Dije 8 Güey, que verga A ver, vamos a abandonar Sala Ay, ya ni vi que Cuánto Cuántos criptos nos dieron Cuántas ya tenemos 159 Nos falta uno para 160 Ok Entonces, pues Creo que voy a Ganar un cripto más Y voy a hacer un Abriendo suministros Al ratito Vamos a subir videos Más seguidos Como lo dije Y pues Sin más que decir Me despido Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete!